¿Sabéis o fácil? Dice Se me hizo fácil, borrar de mi memoria, a esa mujer, a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil, quitar de mi este llanto, ahora la olvido, cada día, más y más. La abandoné, porque me fue preciso. La abandono, así abandono, la mujer que a mí me ofende. Voy a buscar, otro amor que me comprenda. La otra la olvido, cada día, más y más. ¡Suscríbete al canal! La abandoné, porque me fue preciso. La abandono, hace abandono, la mujer que a mí me ofende. Voy a buscar, otro amor que me comprenda. La otra la olvido, cada día, más y más.